Música Buenas, ¿cómo están? Estamos acá en Carlos Paz con mi amigo Jesús, un suscriptor que me invitó a pescar acá al Club de Cachadores y Pescadores Exactamente Bueno, nos encontramos acá, son como las 8 de la mañana Si, bien tempranito llegué y bueno, nos vamos para el Club a ver que se lo vamos a mostrar a ver si sacamos algo, fíjense Música Bueno gente, estamos entrando al Lago Azul Complejo Lago Azul, ahí está el Club de Cachadores y Pescadores Miren que paisaje, está muy bajo muy bajo en todos los Córdoba, los diques, los lagos y arroyos y ríos mucha sequía Música 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 Que llegamos al Club de Pescadores De Cazadores y Pescadores Aquí está Desde 1941 Vamos a mostrar un poquito acá el parque del club de cazadores y pescadores. Acá están cortando el parque un poquito, vamos a mostrar la bajada, acá tiene guardería. ¡Gracias por ver el video! Bueno, vamos a encarnar, voy a usar esta linea, un feeder, un azuelo, tengo ahí un choclito verde, hacemos un bolón ahí, vamos apretando bien fuerte. Ahí va, no voy a poner mucho porque quiero hacer un tiro de lejos, un poquito más. Ahí, ahí está bien. Ahí está bien. Como queda, bien apretado lo vamos a dar. Acá le voy a poner unos maíces. Ahí. Una más. Ahí la más. Así voy a estar tirando con este. Ahí. Ahí va. Y después voy a tirar esta con un high rig con maíz cocido. Vamos a probar con este. También la misma forma. Apretamos. Apretamos. Siempre bien apretado para que se compacte. Bien la masa. Lainado. Ahí va. Un poquito más que arriba. Ahí va, ahí va queriendo, chica, ahí va, bueno, ahí yo acá también le voy a clavar unos, dos maíces, ahí va, bueno, voy a ponerle en la caña y vamos a tirar, bueno, bueno, gente, ahí tiré las cañas, la verdad que levantó la temperatura, se van, amaneció fresquito porque ahora se llovió un montón y dije, bueno, mañana se va a estar fresquito voy a acá, que acá no hay nada de sombra, me hice acá con el techo del baúl del auto una sombrita y bueno, estoy acá esperando el pique, ya tiré las cuatro cañas, dos de un lado, dos del otro, con las alarmitas, así que bueno, a esperar el pique nomás, suerte. Bueno, como están gente, todavía vamos a tratar de hacer un videíto, estoy en Córdoba, ahí preparé las cañas, tiré con gr, vainilla, mi carnet, bueno, estoy en Embalse, me vine al lago, un ratito, a la tarde, hay bastante viento, a mí con la fría, ahora me voy a bañar ahí con mi hijo, miren que lindo lugar, se puede bajar, la gente acampa, esto es en el lago de Embalse. Y bueno, esperamos que tengamos suerte, en la tarde voy a quedar más esta de la tarde, así que, a dos de la tarde, no me levanto temprano hoy, pero bueno, vamos a ver si sale alguna garpita, miren que el guante, estoy en el lugar privilegiado acá, ahí está Jesús con el hijo de Ignacio, nos viene matando Ignacio. eh, bastante bien eh, bueno, ahí está Jesús, haciendo un tiro más con otra caña, bueno, paró un poquito, tuvimos ese frenesí de carpas, hace unos instantes, salieron cuatro, pero por el momento, está tranquilo, despejando un poco, se va a poner caluroso, y bueno, seguimos, gigante del río. Tenemos la segunda, segundo pique, que lo canté yo, todos amigos, estaban cualquiera. Sí, sí, estaba comiendo yo. Jajaja. ¿Esta tía está de lejos? Con el maíz, ¿no? Con el maíz, ¿no? Con maíz, sí. Hay que esperar acá, si miren el harinado. Sí, por favor. Yo estoy sacando fotos de miéndola, con el maíz, con el maíz, con el maíz, con el maíz. Jajaja. Jajaja. Cuidado, cuidado. Vamos que tenemos, ahí está, 10.000 vistas con el blooper. Bueno, ahí viene, parece grande, ¿no? Porque llevaba y te doblaba bien el pique. Queda hermosa, buena eh, como estas amigo, al toque ya llevas dos, bueno esta saliendo el sol, guarda Jesús, guarda Jesús, mira que lindo, mira que lindo, mira que lindo de Carpachi, un poquito mas grande que el anterior, venga pesado vamos a hacer la devolución, ahí se va señores, ahí se va solita miren hola Carpita, vamos, bien papá, bueno seguimos, este paisaje, esta lluvia pasajera esperemos vamos, bueno, salio la segunda, vos te querias ir, jajajaja, solto o sin placer, no, no hacias vos boludo, si la doblo toda boludo, o vino para aca, no hay bien si la doblo toda, mira, mira el tipo, el que sabe sabe, loco, jajaja, podes decir que yo se, o el que sabe fue el que nos tiro el dato, eh bueno, jajaja, viene bien eh, si, 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 no es grande pero bien, estoy andando para allá, miren, que imagen, te voy a hacer una foto, no se ve el atardecer ahí atrás, mira, mira, llévalo, llévalo, vengo para aca, vengo para aca, vengo aca, vengo, 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 aca, vengo Miren el paisaje gente, vamos a hacer una foto acá. Miren el paisaje gente, vamos a hacer una foto. Che, gordita, mirá. Casi se te escapa, eh. Mira jorobada que tiene. ¿Viste como es? Mirá que rara che. ¿Qué me decís Bati? Un grado, un grado papá. La canseadería en el agua, ojo papá. Me gané años de pescar. Acá de este lado. Vamos a devolver. Vamos a devolver. Vamos a devolver. Hermoso, viá que te viste. Ahí va. Es pensacuero. Ahora si nos vamos, va si porque nos van. A fila salta. Ya está. Estamos todos contentos, no? Si, si. No, una más. Joder. Una más dale. A ver si tira. Bueno gente. Se ve que Ignacio tiene energía. Ya tuvo el tercer pique. Con esta vamos que va, eh. Ahí viene. Primer pique, señores. Se largó a llover. Vamos, eh. Tuve que guardar la GoPro. Pero bueno, vamos con el Zeru. Vamos Ignacio, eh. Vamos, eh. Trabajad tranquilo, eh. Trabajad tranquilo, eh. Vamos, se doblan la caña. Acá el sistema tradicional, bien cordobés. Trabajad tranquilo. Sí. Sí. Sí tenemos para hacer varios kilos. A ver, bueno. Voy a dejar más para ver cómo pelea. Miren qué lugar gente. Acá estamos pescando. Para Gigante de Río. Para Despecador TV. Para la pantalla de América Sports. Aquí, del Lago Azul. San Roque. Vamos con el primer pique. Arrancamos la mañana. Camina. Yo recién casi me mudo hasta la cintura. Está allá. Está allá. Camina, camina para tu derecha. He hecho. Andá yendo por allá. Mantenés siempre, siempre de frente a la carpa. Ahí va. Ahí va. Qué paisaje, eh. Hermoso. Mirá, mirá. Ahí viene, eh. Saludos. Ahí está, está el lado tuyo. Ahí está. Bien. Vamos. Salió la primera, señores. Como a ti. Muy bien, ahí. Mirá Ignacio. Ahora vamos a mostrar bien. Vamos a agarrar vos fotito. Vamos. Miren, miren, señores. Se nos mira el agua. Miren las nubes allá. Qué, qué bárbaro. Qué imágenes. Qué imágenes. Acá está. Mirá qué linda. Bueno, acá. La primera de San Roque. Con maíz. Lindo color tiene, eh. Sí. Lindo light. Sí. Un machito. Mirá. Vamos para la foto. Hermosa, eh. Vamos, amigo. Vamos a agarrar la foto. Doblete. Mirá. El cuarto. Un machito. Amar. Tomá. Vamos, Alicia. No, 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 no. Tengo que verlo. ¡Ven! ¡Ven! ... Linda, pítono. ¡Vamos a agarrar el pítono! ¿Cómo llevada, Ke? Parece bastante grande esa que picó. Que pequé se falla, fue muy interesante. El cuarto. Mirá. ¡Ya está! me morís acá ahora el otro, el amigo mirá ahí va, gotito, listo vamos a beber, vamos a ver si nos dejan tomar un mate claro, rato che, que pague mire, ahí va que lindo ya pensaba que estaba enganchado el tipo, miralo ya bueno, ya te podes ir, no? Ignacio ya esta, ahora dejarnos sacar una o la tercera che, que lindo una chiquita bueno la verdad que esta barba este lugar che che lo estima, mirá como ha corrido se corta mucho? para un poco che jajaja pero acá no, acá no, acá no ahí está, mirá mirá el tipo, la tercera basta eh jajaja vamos a ver que grande este peca ya con los ojos cerrados jajaja mirá, eso si dale jesús porque estamos, jajaja que no tenemos paciencia nosotros jajaja mirá, 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 mirá pique en vivo, pique en vivo para un poco para un poco nene mirá, mirá, mirá es una locura tuya eh que barro mirá el tipo la cuarta ya en un ratito nos mató eh si, ya está ya está vamos a buscar la pomada jajaja es a dar misiles ah si a dar misiles vamos Nachi ¿sabes la tomó? jaja jaja que grande Nacho tiene el pollito de él eh si el pollito de Nacho tiene ahí mirá mirá como pelea, mirá eeeeh eeeeh está lejos eh si está con volón no no con maíz eeeeh eeeeh jajaja 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 como está el chico muy bueno creo que está ahí si tiene derecho no? si si está lejos, está lejos bueno gente acá hay San Roque ya es la cuarta que saca Nacho que saca Nacho en mi canal para mí tiene algo secreto que le pone no dice algo le puso no puede ser eh jajaja si jajaja jajaja se te fue para allá está por arriba de estas dos mirá si y la chiquita por ahí también ahí viene para este lado mirá ahí va para allá si ahí está y va para vos ya está y pique 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 uiii ui pique Me cambie su quilombo acá Vamos a ver como tiene que ser Ve que hay devolución Estamos acá en San Roque Llamamos a la segunda Ahí se va Muy buena eh Ahí va, ahí va, ahí va Mirá, mirá, mirá ¡Ah, buquicín! ¡Yiiiiiii! ¡Mirá, eh! Bueno, así nos vamos despidiendo Con otro pique más, señores Miren eso Está buena, eh! ¡Mirá, mirá! No creo, no creo, no, eso es un carpón Es el carpón del San Roque Voy a hacer una foto, mirá Esto va a poner perfil de Instagram, mirá No viste que dijo, cuando quiero comer una vengo y la pesco y me la como, dijo ¿Dijo? Si, no hace falta, yo cuando quiero una vengo y me la pesco y me la como Si me dijo el viejo, no hace falta que me des una Así te dijo No No Seguro no No, no No, no No tenemos copos Pero bueno, la cansaron un poco y la sacamos por la orilla Había arena acá Miren, que espectáculo gente, miren Atardecer, pique de carpa Miren Ahí tenés la toalla aquí ¿Te va a meter? Me voy a meter un poquito ahí para ver Vamos a ver que yo te acompañe un poco Dale A ver Vamos a ver si la podemos filmar y se ve a través del agua Dale Hasta ahora no se deja ver, eh No Ahí está Ahí está con el polo, viste Mirá Mirá A ver si viene para acá Ahí viene para acá Acá voy a detener Fue para allá Ahí viene para acá No, está buena El carpino El carpino Es algo lindo Tiene colacho Mirá Miren gente, que ves esa Mirá papá Mirá papá Mirá, mirá Ahí está, mirá Qué hermosa Miren gente Espectáculo Acá pescando carpas en San Roque Bien enganchadito, salió viejo, que grande jesús, el culpable el mago de aquel club, aca viene, es la hora no, esta es la hora no, jajaja, mire gente que besa carpa, mire el color que tiene, como comió ahi, a la cordobesa señores, felicitaciones, vamos a dar una foto, gracias Mati, no me podí re engoló, no señor, ahí estamos Mati, ahora si, esta es la postal, mirá, ahí está de acuerdo, vamos a beber, vamos a llevarlo, ahí se va gente, mirá, qué espectáculo, grande papá, bien eh, bueno, este atardecer de fondo, nos despedimos gente, vamos a ver 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 bueno, acá estamos para tomar la foto, vamos Mati, rac estan a la pantalla de Marco. Ahí va Ahí está Vamos a devolver ¿Estás filmando ahí? Si, si, estoy filmando Mira, mira, mira que linda Ahí se va Chao, chao Vamos Gati Y 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, vamos a mostrar un poquito el club de cazadores y pescadores. Acá es el sector de parrillas. Estamos viviendo un parque lindo. Hay una pileta también acá. Nos ha atendido muy bien. Así que si quieren venir acá al club de cazadores y pescadores, Omar lo va a entender. Tiene kioscos con bebida, con todo. ¿Qué tienes Omar para ofertar? Hamburguesas, hamburguesas, lomos, pizza. Y acá el pique te va a decir dónde vas a sacar la carpa o no él. Sí, seguro. Seguro. Seguro sale. Así que bueno, te agradecemos mucho por dejarnos pasar acá el día, por pescar, por hacer asadito, por todo. Gracias. De nada, maestro, y que anden bien mucho. Bueno, hasta luego. Nos vamos, che. Chao. Chao. Chao.